El Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 29 en adelante. Estamos tratando, mis hermanos, este mes de marzo, la serie acerca de los últimos tiempos y el regreso de Cristo. Así es que, Mateo 24, verso 29 en adelante, le voy a pedir que me siga ahí en su Biblia. Mateo 24, verso 29, dice así el Espíritu, ya lo encontramos, ¿saben? Amén. 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 prepare nuestras vidas nuestros corazones señor anhelando con expectación con esperanza tu pronto regreso y que nos encuentres cuando tú vengas señor haciendo tu voluntad bendícenos lo rogamos en el nombre de jesús amén bueno mis hermanos hoy vamos a ver el título a manera de pregunta estás listo para el regreso de jesús estás listo para el regreso de jesús bueno a la situación mundial la vemos cada vez más complicada en todos los aspectos está habiendo cada vez más un un desorden estamos viendo cada vez más las señales que jesús profetizó ahorita no leímos de las señales las señales están en los versículos anteriores verdad donde dice jesús que cuando él venga en el verso 5 por ejemplo de mateo 24 vendrán muchos en mi nombre verdad diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán versos 6 y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores bueno entonces el mundo seguirá entrando en un caos verdad así es el asunto y este desorden mundial lo que está propiciando es que la gente esté buscando a un gran líder que ponga orden a nivel internacional lo que la gente ya está pidiendo los políticos la gente de alto nivel en todas partes del mundo están buscando alguien que establezca un nuevo orden global o un nuevo orden mundial usted lo está escuchando con más frecuencia porque están viendo que ya se les salió el control de las manos pero todo esto es con el propósito con la finalidad de que el mundo clame por alguien por un ser humano que traiga orden que traiga paz y seguridad como dijo el apóstol pablo que en los últimos días la gente estará buscando paz y seguridad bueno entonces ante esta situación mis hermanos surgirá obviamente porque a dónde va todo este asunto de la historia va hacia el estar hacia el surgimiento verdad del anticristo hacia el establecimiento de este orden mundial dirigido por este personaje siniestro que ya estaba profetizado en la palabra del señor el anticristo que vendrá engañando y vendrá como un hombre de paz y será un hombre sumamente inteligente pero con el poder de satanás y quien traerá soluciones verdad al mundo para poner el orden y la paz y la seguridad que el mundo tanto está clamando pero todo esto es obviamente es parte de su engaño porque después de él va a gobernar según esto estará durante la tribulación siete años a la mitad de la tribulación él enseñará su verdadero rostro verdad que es el rostro de satanás y engañará a la gente y él buscará sobre todo que el mundo le adore hacia allá va el asunto mis hermanos todo lo que estamos viendo todos los aspectos para que la gente temor miedo inseguridad que alguien nos ayude al costo que sea entonces surgirá alguien pero su jugada es la jugada de satanás que todo el mundo le adore usted puede verlo con calma en apocalipsis 13 porque hacia allá se está dirigiendo todo este acontecimiento que ya estaba profetizado en la palabra de los sin embargo antes de que venga el anticristo vendrá cristo por su iglesia amén entonces los creyentes tenemos esta gran esperanza que no tiene el mundo y es esperamos que el señor venga y nos arrebatenos y venga ante su presencia ya para estar siempre con él ahora vamos a ver a continuación dos escenarios posibles ahora qué sabio es nuestro señor qué verás porque él nunca nos mintió ni nos doró la píldora verdad como dos escenarios posibles en cuanto a su regreso dos escenarios posibles y el primero nos lo da en una parábola que está en mateo 24 en la parábola de los siervos verdad que acabamos de leer mateo 24 44 dice por tanto también vosotros preparados están que preparados ahora mis hermanos por qué jesús cuando él regrese en nuestras advertencias prepárense ahora por qué en su regreso lo pongo como una posibilidad número uno posibilidad número uno queremos verdad pensamos posible escenario número dos es posible que cristo venga antes de lo que esperamos entonces él planteó estos dos posibles escenarios en su sabiduría no nos dio día no nos dio fecha no nos dio hora nos dio señales para su segunda venida gloriosa pero no para el arrebatamiento para el arrebatamiento no hay señales entonces la diferencia entre el arrebatamiento por su pueblo por la iglesia será inminente recuerde el arrebatamiento es inminente que significa inminente que en cualquier instante en cualquier momento él puede venir es decir el podría venir dentro de una hora él puede venir dentro de una semana él puede venir dentro de un mes o dentro de dos años no sabemos es inminente ahora en cambio lo que es la segunda venida él si dejó las señales que estamos viendo en mateo 24 ahora por eso jesús nos plantea aquí dos escenarios a través de estas parábolas ok prepa ahora de todos modos o tarde un poco o venga antes él nos dice prepárense estén listos prepárense ahora verso 45 con esta parábola quien es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le hallare haciendo así ya viene la recompensa de cierto digo que sobre todos sus bienes los bienes del señor le pondrá entonces primer escenario es posible que jesús venga antes de lo que pensamos es posible que jesús venga antes de lo que pensamos en cualquier momento él podría venir él podría venir hoy a la medianoche si así lo dispone pero no sabemos ahora lo que nos dice señores sean siervos fieles y prudentes sea un siervo o sea sea un mayordomo te encargo mis bienes te confío los bienes estas bendiciones y mientras yo vengo sé un buen administrador dice da el alimento a su tiempo a la casa a los de la casa ahora qué significa esto que dios nos está confiando mis hermanos bienes tiempo talentos tesoro influencias relaciones etcétera etcétera y dice el señor haz buen uso sea un mayordomo fiel sea un mayordomo sabio porque vas a entregarme cuentas de lo que yo te estoy confiando da el alimento ahora aquí alimento bueno obviamente podemos pensar el alimento físico sí pero más allá de esto lo que el señor quiere es que estemos dando el alimento al pueblo de dios su palabra que usted como varón en su casa si hay el esposo verdad esté usted guiando a su esposa sus hijos con la biblia déjeme preguntarle varón está usted guiando a su familia con la palabra en aquellos hogares en donde no está el varón pero quizás está la abuelita o está la mamá la madre soltera la hermana viuda etcétera hermana entonces si no hay varón usted tiene que dar el alimento a su familia con la palabra de dios dice el señor quiero encontrarte así que si mentes bien a tu familia para que estén recibiendo el alimento de la palabra de dios para qué para que estén bien preparados verdad entonces qué es lo que nos dice el señor sea un buen mayordomo esto habla de los creyentes auténticos ahora vamos con la segunda parte de esta misma parábola con aquellos que se dicen creyentes profesos o sea que no son creyentes nacidos de nuevo son religiosos nada más ahora porque vea usted el versículo 48 pero si aquel siervo malo entonces aquí está ya la diferencia el siervo fiel y prudente contra el siervo malo jesús le llama un siervo malo si el siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos entonces de qué nos está hablando aquí bueno nos está hablando de alguien que no es creyente punto porque vamos a ver a continuación porque vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera a que éste no espera y a la hora que no sabe o sea es aquella persona que dice bueno pues si me han enseñado de la biblia que cristo viene pero pues se me hace que todavía va a tardar un buen rato entonces sigue viviendo como un mundano pero la contundencia aquí en el versículo 51 que nos muestra que es precisamente una persona en conversa dice aquí que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el cogir de dientes oiga esto no hay en el cielo en el cielo número uno no hay hipócritas porque no hay ningún pecado ni ningún pecador que puede estar en el cielo así a menos que alguien sea lavado por la sangre de cristo y dos nos dice aquí que en ese lugar a donde lo castigará duramente el cielo no es un lugar de castigo y menciona aquí también que será allí el lloro y el crujir de dientes lloro porque puede ser lloro de coraje puede ser lloro de remordimiento verdad tanto que escuché los serbones la biblia me hablaron me dieron el disipulado me dieron esto pero siempre me engañé no me convertí auténticamente aunque me sabía los cantos y los signos y lo que sea y entonces estará llorando de remordimiento verdad como judas pero no de arrepentimiento y crujir de dientes cuánto es el crujir de dientes cuando alguien está lleno de ira lleno de enojo verdad o lleno de temor también ahora nada de esto sucede en el cielo por eso es que aquí está la evidencia de que aún en las iglesias hay un buen grupo de personas que si son cristianos nacidos de nuevo pero hay también otro grupo de gente religiosa que aunque se digan bautista se hayan bautizado hayan tomado tales cursos pero simple y sencillamente nunca se convirtieron al señor ese es el asunto que usted tiene que decir decidir y saber en su vida soy convertido a cristo o soy solamente un convencido intelectualmente pero no me he convertido de corazón para seguir a cristo y darle la espalda al pecado cuál es su caso por eso vuelvo a preguntarle cómo es el título de este mensaje está usted listo para el regreso de jesús si jesús viniera en una hora a dónde iría usted lo llevaría a cristo usted se quedaría aquí en la tribulación los siete años ahí está no hay más opción no hay más opción bueno entonces está este escenario mis hermanos por eso tenemos que estar preparados ahora cómo nos preparamos bueno en primer lugar la preparación comienza cuando se convierte a cristo si usted no se convierte a cristo usted no toda la biblia de memoria si usted no ha rendido su vida a cristo como señor y salvador señor aquí está mi vida verdad tómala y haz tu voluntad creo en ti señor en que tú diste tu vida por mí en que derramaste tu sangre en la cruz del calvario en que resucitaste y ahora señor vive en mi vida guíala y diríjela no se trata solamente de hacer una oración así como que pues ya está mi boleto garantizado para irme de aquí al cielo no no se trata de eso se trata de que cuando usted viene a cristo a partir de ese momento él es el señor de todas las áreas de su vida y usted ahora cada día le dice señor guíame según tu voluntad enséñame o dios a hacer tu voluntad como dice el salmista enséñame o dios a hacer tu voluntad cada día ese es el asunto mis hermanos de no ser así entonces el otro destino es el infierno y es para todos aquellos que pudieron haber sido muy religiosos pero simple y sencillamente no tenían la expectativa no querían que que viniera cristo o no creyeron simplemente no yo no creo que venga cristo y la historia sigue así bueno que que nos dice el señor que seamos pacientes que seamos pacientes ahora vamos a la segunda parábola mateo 25 aquí está la parábola de las diez vírgenes ahora quienes son estas diez vírgenes podemos decir que son las damas de honor hoy si las damas de honor de la de la novia las damas de honor entonces dice aquí en este contexto judío mateo 25 1 entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas se iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco vela pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir ahora esta parábola la anterior parábola hablaba sobre si él viene antes de tiempo y esta parábola ahora se enfoca en y qué tal si él tarda un poco más en venir así que mis hermanos sea que el señor venga antes o tarde un poco más de tiempo es lo mismo que nos dice señor tienes que estar preparado para cuando para que cuando yo venga te encuentres ahora en esta parábola hay diez vírgenes o diez damas de compañía las bodas judías estaban se llevaban a cabo en tres fases en primer lugar había un compromiso un contrato entre los padres de ambos novios platicaban ya sea una especie de contrato verdad para acordar en que el hijo y la hija de ambas familias pues se van a casar dos luego hacían una especie de ceremonia lo que se llama el desposorio desposorio que era firmaban ya su contrato y daban alguna cantidad verdad normalmente la familia del novio a la familia de la novia y ya al firmar ese contrato esa ceremonia y estaban en la segunda fase ya como esposos estaban desposados o si estaban casados pero todavía no vivían juntos y una vez que ya habían firmado su contrato ya eran esposos y lo que normalmente es así es que el novio salía a preparar su nuevo hogar o a construir o arreglarlo verdad y en esa tercera fase entonces mientras el novio salía bueno la novia estaba esperando podía tardar días semanas o aún algo de meses en lo que terminaba de arreglar su casa para ya irse con la novia cuando ya el novio había terminado regresaba entonces no tenían una hora normalmente era podía ser en la noche y las damas de compañía cuando veían que el novio venía ellas tenían que anunciar el novio viene para que la comunidad o el pueblo verdad los familiares al escuchar el novio viene entonces se reunieran y estuvieran todos listos para recibir al novio entonces las damas de compañía pues eran las primeritas que tenían que estar en orden verdad para esperar ya al novio esa era una típica boda judía poco diferente a lo que nosotros hacemos aquí normalmente bueno en este caso ya el novio había ido a preparar lugar ahora se acuerdan cuando jesús dice en 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 juan 14 voy pues a preparar que lugar para vosotros está poniendo el ejemplo de una boda para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces somos nosotros la novia de cristo ajá y ahorita tenemos que guardarnos en santidad lo estamos esperando y él va a venir un día por su novia no viene por todo el mundo viene por su novia por los cristianos nacidos de nuevo entonces pone esta parábola muy conocida para ellos y anuncia el novio viene bueno cinco vírgenes de estas diez se les llama aquí como las vírgenes que insensatas insensatas porque porque sabiendo que el novio iba a regresar que no se prepararon tenían que llevar antorchas las antorchas pues era como una especie de un pedazo de palo envuelta con una tela verdad y la remojaban en aceite esas eran las las antorchas o lámparas entonces tienen que tener un frasco aparte con aceite para que cuando se fuera apagando pues una vez más le pusieran aceite y encendiera la lámpara entonces las vírgenes nos dice aquí que cinco vírgenes tomaron sus lámparas pero dice versículo 3 pero no tomaron consigo que aceite entonces iban realmente preparadas no ya desde ahí ellas pensaron pues no creo que tarde el novio pues si tardó así es que cuando regresa el novio estas mujeres vírgenes o mujeres o jóvenes insensatas pues no tenían ya y les pidieron a las otras cinco pues denos de su aceite y las otras cinco vírgenes prudentes dicen pues no discúlpenos pero no verdad porque si les damos aceite ustedes nosotros nos quedamos sin aceite así es que este vayan a la tienda y compren su aceitito y allá nos vemos así es que bueno eso fue lo que hicieron entonces primer grupo de vírgenes mis hermanos no son creyentes no son creyentes no son creyentes carnales algunos han dicho cuando ven cristo venga y la y creyentes que iban a las iglesias se quedaron es que eran cristianos carnales no no eran cristianos carnales no eran cristianos punto ya así así es la cuestión o soy o no soy o he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo aquí no hay medias tintas así es que porque estas cinco vírgenes imprudentes representan a los no convertidos sino a los religiosos verdad bueno número uno hermanos porque estaban ahí entre las vírgenes o sea aparentemente eran de un solo grupo tenían también antorchas pero no tenían aceite se cerró la puerta y la oportunidad y ya no pudieron entrar cuando cristo venga del arrebatamiento y levante a su iglesia pues va a ser un evento de súbito inmediato que la gente no se va a percatar porque será como en un parpadeo como en una brisa y cerrar de ojos así seremos arrebatados en un instante entonces quien se quedó se quedó ya y tendrá que pasar esos siete años luego hablaremos de qué sucederá con los que se quedaron verdad pero por lo pronto cuando las mujeres van y regresan y le dicen al novio ábrenos versículo estamos en el versículo 11 dice después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco vaya no las conozco qué significa esto de no os conozco o sea ustedes no las conozco o no los conozco como mis hijos son desconocidos no son de la familia de dios no son creyentes no los conozco entonces déjenme preguntarle conoce usted a cristo y va la pregunta señor y tú les conoces hay un texto por ahí en donde dice pablo que el señor conoce a los suyos el señor conoce a los suyos le conocerá el señor a usted como su hijo como su hija yo no sé mis hermanos yo espero que todos los que estemos aquí estemos convertidos de corazón lo espero al 100% y si no solamente dios lo sabe y si usted no tiene la certeza porque hoy no viene a cristo se arrepiente y le dice señor yo quiero tener la seguridad de que soy tu hijo de que soy tu hija y de que quiero amarte y conocerte y vivir para ti padre santo y dar evidencia usted lo puede hacer en cualquier momento ahí lo dejo no lo posponga por favor porque al día de mañana no sabe si usted va a vivir o no sabe si cristo viene no lo sabemos mis hermanos así es que estas vírgenes que se durmieron perdieron el enfoque de su misión tenían que estar despiertas se quedaron a la mitad no se prepararon y esto es lo que está pasando con tantísima gente en las congregaciones pierden el enfoque no saben que están aquí para vivir para cristo para compartir su palabra para ser discípulos están dormidos muchos creyentes se desaniman fácilmente dejan las cosas a la mitad no se comprometen hasta el final con el señor porque van al mundo este lo que usted quiere y mande ahora las cinco vírgenes prudentes son los creyentes auténticos porque porque estos creyentes estas vírgenes llevan sus lámparas llevan aceite y a pesar de que también cabecearon fíjese a pesar de que también cabecearon sin embargo estaban preparadas con el aceite hay momentos en nuestra vida en donde quizás usted y yo como que nos medio dormimos verdad algo en la vida cristiana pero quiere que le diga algo esto es temporal a veces así como que pestañeamos pero a ver señor que pasa con mi vida que pasa con mi familia como estoy como estamos señor estamos en tu palabra despertamos despertamos pero porque despertamos porque somos hijos de dios y el espíritu santo nos está redargullendo oye te estás descuidando estás descuidando tu familia estás descuidando a tus hijos no los estás yendo por el camino no les estás dando el ejemplo de un cristiano de una cristiana como debe de ser nos está redargullendo entonces ese creyente despierta y se pone a cuentas con dios si es cierto señor a dónde va mi familia cómo está mi vida estoy me estoy durmiendo señor estoy entrando en una somnolencia espiritual me estoy pareciendo al mundo ya hablo como el mundo les digo de groserías a mis hijos al esposo a la esposa o como el otro verdad ya se estaba emborrachando o sea qué testimonio estamos dando o aunque no se emborracha a veces nuestras palabras solamente son para herir y ofender para lastimar a los demás bueno dice el señor de la abundancia del corazón habla la boca y del corazón no pueden salir de una fuente no pueden salir dos tipos de aguas amargas o dulces verdad entonces qué está saliendo de nuestro corazón cómo estamos nosotros estamos despiertos o estamos dormidos busque romanos por favor capítulo 14 y aquí el apóstol Pablo nos da esta exhortación a los creyentes para que no estemos dormidos romanos en el capítulo 13 versículo 11 romanos 13 11 y esto conociendo el tiempo conoce usted ya este tiempo hermano todo lo que estamos viviendo son señales que el señor nos está diciendo están ya comenzando los dolores de parto ahora por qué Jesús puso este ejemplo de una mujer embarazada de los dolores de parto porque alguien podría decir oiga pero toda la vida toda la historia de la humanidad ha habido terremotos ha habido tsunamis ha habido explosiones volcánicas ha habido pestes si a través de la historia ha habido todo eso pero con la gran diferencia y por eso el señor puso ese ejemplo de los dolores de parto qué dos características tiene una mujer que está en dolores de parto cuando está embarazada a ver hermanitas dos principales las contracciones que son como cada vez cada vez que más constantes y más intensas estamos de acuerdo bueno están de acuerdo sí sí los dolores de parto así son cuando ya el bebé viene a va a dar a luz la mujer las contracciones son más frecuentes y más intensas sí ahora que estamos viendo a nivel mundial estas dos características en las señales que estamos viendo cada vez más frecuentemente desastres naturales etcétera etcétera más la maldad más terremotos este más pestes lo que sea y con más intensidad todo lo que estamos atravesando entonces usted tiene que ser sabio dice aquí y esto conociendo el tiempo ajá es lo que estamos conociendo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos continúa diciendo el apóstol Pablo la noche está avanzada la noche está avanzada vemos más maldad vemos más a Satanás moviéndose en todas partes y aún en las iglesias ajá la noche está avanzada y se acerca el día ahora el día habla de quién del regreso de Cristo desechemos pues aquí viene la exhortación práctica la aplicación bueno mientras Cristo viene que tienes que desechar las obras de las tinieblas pregunta hay algún hábito hay alguna acción hay algún pensamiento hay algunas situaciones o actitudes en tu vida que son obras de las tinieblas que estás mirando en qué estás pensando con quién te estás juntando a dónde estás yendo está tu vida edificando el reino de Dios estás dando un buen testimonio o le estás haciendo el caldo gordo a Satanás las obras de las tinieblas están a tu alrededor por eso dice vistámonos las armas de la luz es decir lámparas a mis pies tu palabra la luz ilumbrera tu camino ponte a leer la Biblia todos los días por favor todos los días alimenta tu espíritu nutre tu fe adquiere sabiduría adquiere discernimiento esto es lo que hace la palabra mírate en el espejo de la palabra y cuando veas un error confiésalo y apártate de él gracias a Dios por su palabra continúa diciendo vistámonos de las armas de la luz verso 13 andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras o sea no andes en las fiestas mundanas que hacen las fiestas mundanas cigarro alcohol bebida droga sensualidad fornicación etcétera etcétera qué haces en ese ambiente qué haces ahí apártate de las obras de las tinieblas no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias o sea que no te estén dominando los malos deseos no en lujurias no andes adulterando con el pensamiento no andes viendo escenas sensuales que lo único que hacen es prender ¿verdad? o o o o o provocar deseos sensuales continúa no en contiendas o sea no te andes peleando no seas agresivo no seas una persona violenta no le eches el carro a los demás o al otro carro no le eches pleito a tu vecino o a tu vecina no te pelees con los hermanos en la iglesia no les pongas caras no hagas chismes de los demás no en contiendas no provoques pleitos no tengas actitudes de sospechosismo y dice no en envidia o sea ¿qué andas envidiando a los demás? como dije una vez la envidia a final de cuentas es un pecado contra Dios antes que contra alguien más y ¿por qué ellos tienen esto? ¿y yo por qué si soy su hijo y su hija no tengo esto? en primera y en última instancia le estás reclamando a Dios Señor ¿por qué a mí no me bendices como estás bendiciendo a esas personas y eso que son inconversos? eso no está asunto lo que Dios te quiera dar bendito sea Señor Dios no te debe nada nada si Dios te bendijo con esto Señor muchas gracias en vez de que le digas ay no más esto Señor qué crees que es el Señor no hermanos Dios no nos debe nada lo que Dios nos quiera dar bendito sea tu nombre Padre Santo siempre agradecidos con Dios siempre porque tú no sabes si lo que Dios no te dio de momento es para probar tu corazón para ver si eres agradecido o eres una persona mal agradecida que te amargas Dios te da o Dios no te da para ver si eres generoso con Él o si no eres generoso con Él para ver si sigues igual de 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 lenguaje de los jóvenes de no mejor no lo digo de mezquino pues ahí lo dejamos verso 14 sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne porque nos dormimos porque estamos proveyendo para los deseos de la carne bueno mis hermanos quiero concluir con esto estemos preparados como nos preparamos velando o sea estar despiertos velar estar despiertos espiritualmente prepararnos vigilantes siendo fieles al Señor o sea velar Señor ven pronto ven por nosotros y siendo fieles Señor permíteme estar ocupado en la obra que tú me has encargado Dios le ha encargado a cada creyente algo en su obra hágalo y que Dios lo encuentre haciendo su voluntad oramos Padre gracias te damos por tu palabra gracias porque tú eres bueno Señor en gran manera tú vienes por nosotros sabemos que la vida en este mundo Señor es solamente un peregrinar estamos temporalmente aquí porque tú nos has preparado Señor y nos has dado un corazón eterno y un espíritu eterno para vivir por la eternidad contigo y disfrutar tu gloria tu presencia tu gozo tu amor tu perfección tu paz todo lo que tú eres Señor y también cosas que ojo no vio ni oído han oído son las que tú has preparado Señor para los que te aman para los que te amamos Señor permítenos no impacientarnos no desesperarnos bien sea que tú tardes un poco más en venir o bien sea que tú vengas antes de lo que pensamos Dios ayúdanos y encuéntranos haciendo tu voluntad pero Padre Santo queremos rogar especialmente tú conoces aquí en este lugar del renuevo quienes verdaderamente son tus hijos y quienes todavía no Señor quizás sean miembros religiosos pero Padre Santo no han tenido un auténtico encuentro transformador con Jesucristo tu Hijo te queremos pedir mi Señor que si hay alguien en esta tarde que aún no te ha recibido como Señor y Salvador que aún no te ha entregado su vida para que tú la limpies la transformes y la guíes día a día que hoy pueda hacerlo Señor bien sea en este momento o después pero que no lo posponga más para que pueda tener también esa bendición Señor del nuevo nacimiento y de tener esa certeza esa alegría y esa esperanza de que tú vas a volver y de que nos vas a llevar para estar por siempre contigo mi Señor y a los creyentes Señor ayúdanos para que no comencemos a dormirnos para que el mundo no nos inyecte Señor esa somnolencia con distracciones con atracciones con tentaciones con ansiedades sino que Padre estemos despiertos para ti para hacer tu voluntad para compartir tu palabra para dar este alimento espiritual Señor a los que están a nuestro alrededor tú vienes Señor lo estamos viendo en el mundo entero como todo ya el escenario se está preparando que el renuevo sea un pueblo bien despierto Señor santo servicial generoso que comparta palabras a tiempo y fuera de tiempo perdona Señor nuestros descuidos perdona por favor nuestras somnolencias perdona por favor nuestras distracciones perdona por favor Señor asuntos menores en los cuales nos entretenemos cuando hemos perdido ya el enfoque que es proclamar tu evangelio ayúdanos Padre que no le demos lugar al enemigo sino que siempre le demos la primacía a Jesucristo en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias amén Señor a Jesucristo